Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Ramil y soy de Ares, de un pueblo de Coruña y bueno, ahora vivo en Benalmádena porque trabajo en Marbella, pero soy de Ares, soy gallego de toda la vida. La primera idea de que yo quería hacer algo como Volcanes me vino en Londres cuando me preguntaron por primera vez cómo sería el disco de tus sueños y tal. Tenía ya en mi cabeza claro eso de película de James Bond, rollo mala de Disney, ¿no? Así como medio siniestro pero sin llegar a ser gótico ni de ese palo. Entonces podríamos decir que desde hace dos años la tengo en mi cabeza. No la hice en Londres porque la gente con la que estuve trabajando como que no me entendían muy bien, no comprendían el sonido que yo le quería dar. Lo que encontré con Antonio de eso de que vamos los dos hacia un mismo sitio y venimos desde el mismo sitio, no lo encontré allí con ningún productor. He tenido la suerte de que Antonio me entendió perfectamente porque cuando él me ofreció la canción ya estaba bastante avanzada, pero yo quise añadirle un poquito el oscureo ese que me caracteriza, ¿no? Para mí Enrique es como puro volcán, o sea, cuando lo conoces te das cuenta de que tiene mucho dentro, tiene mucho escondido, como si fuera lava hirviendo, ¿no? Y ahora trabajando en el estudio me he dado cuenta de que si consigue llegar a su corazón, dar todo de sí y poder encontrar una emoción que muy pocas veces encuentran en un artista. Para mí ha sido sorprendente verlo explotar como un volcán. Vale. He pasado, eh, mi intensidad. Ahora te has pasado, tío, pero joder, gracias, tío. Gracias, tío, por meterte. Venga, va. Buah, es que me miren un montón de mierdas a la cabeza. Ya, ya, imagino. Y tiro para adelante, pero madre mía. Imagino. Venga, va. Yo creo que Enrique sabe transmitir perfectamente lo que significa luchar por tus sueños, creer en un proyecto vital y ahí descubrí una gran estrella. En un mundo donde está todo como muy previsto y muy manipulado por las tácticas de marketing y donde nos movemos en unos parámetros como muy de siempre lo mismo y yo me parezco a fulano para vender la mitad que fulano y tal. De repente aparece un artista de verdad auténtico que hace lo que él quiere. En Volcanes participé para hacer la versión piano voz y la verdad es que alcimé porque cuando me propuso hacer la versión era bastante arriesgado ya que la canción tenía una producción brutal, muy épica, algo súper potente y había que hacer algo similar pero solo con un piano. Y fue muy arriesgado pero me lo propuso Enrique y yo no digo que no a nada y ahí tenéis el resultado. Es un tema con el que mucha gente se va a sentir identificado. Es pegadiza, es muy pegadiza. Yo llevo toda la semana con el tema en la cabeza y ya mi madre me dice ¿y esto? Y digo ya lo verás, ya lo verás. El hecho de que tampoco la quisieran en la discográfica me dio como más fuerza todavía ¿no? Más, más, lo voy a hacer pero con mis seguidores ¿no? Que la gente que ha comprado, a que ha colaborado con Volcanes es porque ha querido, porque ha creído en el proyecto y eso me satisface mucho la verdad. Cuando lo conocí pensé, digo, este chico tiene, tiene algo, tiene alma, tiene carisma, tiene, tiene talento. Así yo lo definiría como una persona talentosa, con mucho, mucho, mucho carisma y un talento abrumador. Es un honor trabajar con él porque es un máquina. Para mí tiene una gran voz, de las mejores voces que tiene España ahora mismo. Es un gran honor, un lujo, un orgullo y una satisfacción. Creo que es un bombazo de tema y además es un tema que teniendo muchísima calidad, tiene unos hooks, tiene unas melodías, tiene, está grabado de una manera que es que atrapa, atrapa al oyente enseguida y necesita solo una y otra vez. Es muy adictivo el tema, la verdad. Chaume me entendió muy bien y además antes de escuchar Volcanes se lo expliqué un poquito por teléfono, se miró los vídeos de Factor X y luego cuando quedé con él en persona le puse Volcanes y ya tenía hechos los diseños. Porque tenía muy claro eso, que quería rollo superhéroe, rollo futurista. Él me dijo, esto se va a llevar, esto de repente le va a empezar a hacer mucha gente después. Es que encajó perfectamente. Me he cogido mucho interés en este proyecto porque me he tenido buen rollo, buen feeling. Vi que tenía planta, tenía presencia, tenía presencia en el escenario y me ilusionó mucho hacerle el vestuario a él. Volcanes habla de la lucha diaria, de que tiene esta profesión, que vale para casi cualquier profesión porque hoy en día no te regalan nada y hay que pelear mucho para que salgan las cosas. Tomando en cuenta la letra de la canción, nos hemos inspirado en esa lucha interna, en esa batalla por la supervivencia, como así lo dice la letra, en un ave de la Polinesia que incuba sus nidos en la base de los volcanes. Esto lo hace por puro instinto, por supervivencia. Lo deja ahí y deja que el calor de ese volcán incube el huevo para que esta ave pueda seguir su evolución. Decimos participar en su proyecto porque él quiso contar con nosotros y para nosotros ha sido y está siendo una experiencia super bonita. ¿Cómo sirvo en sí que no reenrique? Pues significa trabajar en un proyecto en el cual creo que los dos o el conjunto de personas que trabajamos tenemos en común como un concepto de vida, como una estética particular. La idea de meter un coro gospel yo la tengo siempre ahí, aparte que ya lo he hecho más veces. Ya formo parte de dos coros, tuve mi propio coro, toda la vida ha significado mucho para mí todo el tema iglesia. Yo la primera vez que escuché una música que no era lo que sonaba en la radio, que oía todo el mundo y que oían mis amigos y tal, fue en misa. Que el día que murió la Fitzgerald, el cura puso su música para la misa. Dijo, hoy ha muerto la Fitzgerald y vamos a hacer la comunión y todo eso con música suya. Y el tío se llevó ahí un vinilo de la Fitzgerald y claro, luego yo llegué a mi casa y le dije a mi tío ¿Tú te has algo de la que se ha muerto? Y me dijo, sí, sí, tengo ahí una antología del jazz. Y ahí empezó mi curiosidad. Pero el otro momento que despertó ese interés por el gospel fue cuando salió Susterá. O sea, ahí ya dije, esto es lo mío, esto es para mí. Y bueno, claro, luego lo mezclas con todas mis idas de olla de Disney, de malas de Disney, de villanos, de superhéroes, de Bond y de todo eso. Pero la base siempre ha sido Susterá. Desde que iba a participar en Volcanes, primero porque el proyecto me parece una maravilla. La canción es brutal. Después él es mi amigo y los amigos están para ayudarse. Y todo lo que sea echado a mano al otro, pues, y compartir mil cosas y aprender de él, maravilloso. Así que... Que no deberíamos de rechazar absolutamente nada que nos pueda hacer aprender algo nuevo. Entonces yo tampoco he grabado muchas cosas a nivel profesional. Y aparte de que cualquier cosa que él quiera sacar yo le voy a apoyar a muerte, es una cosa que me apetecía vivir también. Toda la gente que está ahí está porque su talento está a la altura de su calidad humana. Y para mí, pues, a nivel musical, me hacían falta bozarrones como los que tengo. Y a nivel humano me hacía falta sentirme arropado por gente que mucha, me conoce poco, pero lo poco que hemos coincidido ha sido intenso. Y cuando he visualizado ese coro grande de volcanes, pues, los he visto. Lo hago con muchísimo gusto, pero siento un poco que se lo debo. Porque cuando alguien confía en ti, cuando no te ha visto en tu vida, en plan, que le da una corazonada y la sigue porque sí, le da igual a quien seas. Yo creo que eso hay que devolverlo. Y se vuelve con gusto, en plan, vengo con ganas. Solo me he ido a una gira con él en Canarias y la experiencia que tuve con él fue bastante buena porque él ponía mucho de su parte para que todo el equipo estuviera y se encontrara bien. Él se ocupaba de que todos estuviéramos bien desayunados, que nadie se quedase sin comer. A mí, por ejemplo, que me suelo levantar la última y llego tarde a todos los sitios, me cogió mi bocadillo para que yo no me quedase sin desayunar. Y tiene esos gestos de compañero que, jo, que molan mucho cuando los tiene. Pues la primera vez que nos presentaron, no me acuerdo muy bien, me acuerdo cuando se puso a cantar que me quedé fascinada. Me cogió pellizco. A mí cuando algo me emociona yo digo que me coge pellizco en el estómago. Ha sido muy bonito trabajar con él. Ha sido precioso. Es verdad que me faltaba esa visión externa, por eso quise contar con ella. Y, uff, me tocó bastante porque me hizo meterme en cosas que yo, en conflictos que yo tenía solucionados. Y tuve que entrar ahí para sacar la garra, para cantarla. Me parece un tío estupendo porque me parece que es a Rieja, porque tiene personalidad, porque no le baila el agua a nadie y porque quiere sacar su proyecto adelante. Y eso hoy en día es, vamos, de valientes. Entonces, pues me llamó y por supuesto le dije que sí. El momento de mayor satisfacción, no podría quedarme con uno, pero yo creo que fue en el momento en el que me entregaran el vídeo terminado. Pero también está el momento en el que llegué al objetivo, el momento en el que ya se cerró por completo, ya no se podía donar más dinero. Pero aluciné también con la gente de Última Hora, que fue bastante. El momento también de justo terminar de grabar el videoclip fue súper bonito. Y grabando los coros allí con toda la gente, todos mis amigos. Es muy guay sentirse arropado. Sin saber incluso de qué iba lo que me pidió, le dije que sí al instante porque sabía que iba a tener un toque especial. De hecho, he estado escuchando ahora algunas partes del tema que vamos a grabar ahora y me ha encantado. Significa para mí, yo creo que admiración, porque yo le escucho cantar y flipo. Aunque sea explicando una cosa y se pone a cantar, es como de esas voces que escuchas y dices, coño, qué cabrón. Que tiene algo que no tiene el resto, ¿sabes? Y eso es importante. Significa para mí trabajar a un nivel muy profesional y con mucha dedicación y compartiendo momentos maravillosos. Si me quedo con la gente que ha trabajado conmigo en este proyecto, lo que más espero es que les haya valido la pena colaborar conmigo. Que se sientan orgullosos de haber formado parte de Volcanes. He estado muy a gusto. Todo el día con él trabajando ha sido muy fácil, muy cómodo y muy cercano a él también. En Factor X. Yo estaba de bailarín en el cuerpo de baile y él era uno de los concursantes. Pues al principio me pareció un tío un poco serio, pero nada, eso duró dos segundos porque en cuanto lo conocimos vimos que era todo lo contrario. Súper humilde y hablaba con todos nosotros, teníamos muy buen trato. Tenía que bailar, que al final es mi pasión, y escuché la canción. Me gustó mucho el mensaje que tenía la canción y me tiré de cabeza un volcán. Hablando también con el director y con él un poco, él quería que fuera algo muy nuestro, tanto como de él, como muy propio nuestro. Y me he basado en la lucha que tenemos que tener todos los artistas para lograr algo en esta profesión que es súper difícil y ha sido eso, justo lo que pensaba y en lo que me he basado para bailar. He pensado en lo que significa la canción y en lo que en mí se puede reflejar toda esta historia. Y al final es el día a día, es una lucha constante con obstáculos que te vas encontrando y con los tuyos propios que te creas. Y bueno, pues el seguir porque al final crees en esto y crees en la música, crees en la danza, crees en el arte. Bueno, el alma mater de todo esto, diríamos el principio del principio de Volcanes como canción, fue Manel Dalgó, que le pidió a Antonio Ferrara que hiciera una canción para enseñarle a Shirley Bassey. Luego también yo conocí a Antonio en el cumple de Manel, que fue el cumple que me cambió la vida, básicamente, porque yo estaba en Londres cantando en la calle, vine a Málaga a cantar su cumpleaños y prácticamente me quedé. Yo tengo amistad con Shirley Bassey y entonces yo le pedí a Antonio que le escribiera una canción y que le propusiera una canción. Entrando en Málaga, Antonio vino a presentarle la canción que le encantó, lo que pasa que como ella ya está retirada, pues bueno, la canción se quedó ahí, ella encantada con la canción. Y de repente, cuando Antonio y Enrique se conocieron, pues se hablaron entre ellos y un día me llama Enrique y me dice, no te imaginas la canción que me ha propuesto, porque la vamos a hacer y tal y cual. Y dije, yo la canción la conozco desde la primera nota que escribió, por así decir, Antonio. Y bueno, yo me siento de alguna manera, sin ser pretensioso, me siento un poco promotor de todo eso. Y entonces, claro, si como aquel que dice, no he plantado la semilla, pero la regué, después yo fui uno de los que animó a Enrique a hacer el crowdfunding, le dije, ¿cómo no voy a estar presente? Lo mío con Enrique ha sido todo muy casual, o sea, nosotros nos hemos conocido en un día muy concreto, con personas muy, las adecuadas, las que teníamos que estar, y desde entonces, pues no sé, como que algo dentro de mí me decía, tienes que ayudar a Enrique y estás ahí por algo. La vida de un artista en general está llena de, de así, ¿no?, de subidas y bajadas. Me dejo guiar siempre por las emociones y creo que es algo que me caracteriza, que espero no cambiarlo nunca, pero sí que es verdad que toco mucho los extremos, ¿no?, en mi vida diaria. O sea, estoy aquí, luego estoy aquí, luego de repente estoy en una época súper creativa, luego no se me ocurre nada, luego de repente tengo la voz mal cinco días y pienso, ¿qué hago con mi vida? Luego de repente, pues pasa otra época maravillosa, ¿no? Y claro, yo como toda la vida he pensado en unicornios y algodón de azúcar, pues cuando me he llevado una leche que me ha dado la vida, me la he llevado así, entera, porque no estaba preparado para ellas por ser tan optimista, ¿no? Yo nunca he sido de plan B, o sea, yo me tiro a la piscina con todo, y luego ya si no hay agua, pues ya buscaré tiritas por ahí. A ver, Enrique es el Enrique de por la mañana, el Enrique de por la tarde, el Enrique de por la noche, Enrique depende del momento, es un Enrique diferente, siempre lleno de energía, de muchísima energía, agotador a veces, pero es lo que dije antes, explosión. Es que no quiero decir nada más porque todo lo que digas serán añadidos. Enrique es una explosión y es una masa de energía, ¿vale? Entonces esa energía la transmite y además arrastra, arrastra a todo el mundo con esa energía. El Enrique auténtico es así, luego habrá otros Enriques, habrá, tendrá días de bajón como tenemos todos, tendrá unos días que estará más tranquilo, que necesitará descansar, que necesitará desconectar, pero el Enrique, Enrique es Enrique explosivo y cargado de energía, ¿verdad? Significa que te acaricien el alma y esto lo voy a también enlazar con la siguiente porque Enrique tiene una forma de cantar que es bestial, a mí me llega también muy profundo porque es increíble lo que llega o lo que es capaz de hacer con su voz, porque tiene una voz muy profunda y sobre todo súper dulce a la vez y claro, a mí me eleva a estratosferas increíbles, veis, eso es lo que logra Enrique. Entonces para mí Enrique es, pues eso, algo muy profundo. Hace ahora 10 años salí del Teatro Rosalía y me preguntaron, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Y yo le contesté a ese periodista, pues mira, no lo sé, pero sé que va a ser cantante. Y si ahora me hicieran esta pregunta, pues diría lo mismo, o sea, ¿dónde me veo dentro de 10 años? Pues te puedo decir dónde me veo dentro de 10, dentro de 50, yo hasta que me muera voy a tener, donde me pongan un micro voy a estar ahí. Yo no sé dónde estaré, pero estaré ahí más fuerte que los volcanes. Hoy luché como ayer a manos vacías, he curtido mi piel día tras día. Hoy que miro hacia atrás, desde aquí arriba, sé que he sido más fuerte que los volcanes. Hoy rugí mi miedo más que mi amor, grité al cielo, no me rindo, Señor, y aprendí la alquimia de la salvación. Rompí mi voz, juré por Dios, cantarle al mundo hasta mi adiós. Yo soy más fuerte que los volcanes. Mi corazón hará estallar, mi incandescencia natural. Yo soy más fuerte que los volcanes. Sangra mi cicatriz con cada canción, he aprendido a vivir con mis tempestades. Hoy respiro cenizas, la niebla aún me ahogó. Hoy renazco del fondo de los volcanes. Ríos de lava corren bajo mis pies. Yerven mi sangre roja, llena de fe, y el magma explota en este anochecer. Rompí mi voz, juré por Dios, cantarle al mundo hasta mi adiós. Yo soy más fuerte que los volcanes. Mi corazón hará estallar, mi incandescencia natural. Yo soy más fuerte que los volcanes. Yo soy más fuerte, yo soy más fuerte. Yo soy, yo soy. Más fuerte, más fuerte, yo soy más fuerte que los ronqueríes. Gracias a todos y espero que estéis orgullosos de haber formado parte, ya haya sido aportando dinero o aportando vuestro talento o simplemente comprando el disco después de que haya salido o habiendo venido a un concierto mío. Espero que el tiempo y el dinero que hayáis gastado en mí lo consideréis bien invertido. Gracias a todos por ver el video. Gracias a todos por ver el video. Gracias a todos por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!